La cheta de Nordelta es monotributista y tiene causas por mala praxis, hablemos de la cheta. Es la teoría E, hoy leía. No, mi amor, pero es un culo roto, loco, culo con rosca. La culo con arandela se va a querer matar cuando vea que es amiga de esta mina. Y también pensaba, la extensión de su audio de Whatsapp. Cinco minutos, es una audio de Whatsapp. Cinco minutos, a mí me hubiese gustado el entero, porque después escuché el entero, porque nosotros hicimos un compilado acá. El entero no puede más. No, pero aparte, repite. Repite, 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 porque es una boba. Los bobos tienen que repetir muchas veces el concepto. Representa igual a muchísimas, al pensamiento de muchísimas personas. Si ella se lo permitió y hasta ahora. Hay muchas cosas que la gente se empezó a permitir de poder decir de su cabecita loca. Pensamientos porque está como bien visto hoy en día. No está mal visto. Pero bueno, la verdad que la chica no puede más. No es eso, creo que todos pensamos en la culo con la candela. No puede más, repite. Pero cómo, existe. Existe una mina así, boludo. Una mina así que aparte que piense realmente que el mate, que es horrible para la vista, porque ella le hace mal. A mí me mata eso. La estética visual. Moral, porque yo tengo una estética. Dujovne está muy contento. Yo tengo una estética como Dujovne, bueno, como esa gente. Y la verdad que es un horror. Yo no puedo creer. Pero aparte la mataron. Esa mina puede salir a la calle hoy, ¿no? No sé si parece que se fue. Se fue del país y que se vaya. Se quiere ir. Y sí, tiene que ir a Punta del Este. Sí, aparte dijo que el perro grita. Sí, me lo ladra, señora. Pero dejala que para ella grita. El problema es, porque uno puede estar quejándose de los vecinos. ¿Por qué no? Sin toda la razón del universo. Sí, es molesto si tenemos una pileta y compartimos. Es molesto si tenemos una pileta y llevas al perro y los pibes gritan y me llenan de arena. Todo está bien. La forma, la forma subida arriba del culo con rosca. La forma de creer que es superior es lo grave. Sí, sí, sí. La superioridad de la nada. No tengo nada contra esta gente, pero son unas bestias, son unas bestias. No, no, pues me vuelve loca. Porque toman mate, no, no, no. Pero que lo escupen, se lo meten los bombichos en el orto. ¿Qué hacen con el mate? Porque hay que ver cómo toman mate. Qué peligro. Y aparte, qué peligro que esta gente de vueltas, qué peligro que es el nuevo rico. Qué peligro que es el nuevo rico. Porque toda la vida fue un pelotudo. Y ahora se demuestra más en estos tiempos. Está libre ahora. Está libre de culpa y cargo. O sea, puede ir con su cabecita fresca, estúpida de ideas, agarrada con alfileres y algunos preconceptos. Puede ir por la vida y llevándola a nada misma como si llevara una gran carga de vida. Y creerse que con el mindfulness y la concha de su madre... Te cuento Michelle, yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral. Moral. Te lo digo a vos porque me caíste genial, porque sos una divina y porque, bueno, estuve mucho hablando con el desarrollador y la verdad que, bueno, es amigo del ministro de Dujovne. Somos amigos de gente de acá del gobierno y la verdad que tenemos un mismo perfil estético, moral y ético. Y me parece que la gente que compró la ACUA difiere mucho de eso. Te cuento, la gente no se ve mala, se ve buena, pero se venía una gente que viene de barrios visualmente no muy buenos. Y la verdad que a mí no me divierte estar en Nordelta mirando el lago y viendo gente que en una reposera de Mar del Plata se va al muelle y toma mate. Para eso no compraba, no invertía 200.000 dólares, más todo lo que va a salir. Y la verdad que me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa por 350.000 o 500.000. Yo no tengo problema de guita, no soy millonaria, me va bien en la profesión nada más, pero sí tengo problemas visuales. Yo este departamento se lo vendré para mi hija, que tiene 15, para que el día de mañana venga con sus amigas. No me divierte ver gente al lado de la pileta tomando mate, cual costanera, sin menospreciar ni a la gente que toma mate ni a la gente que va a la costanera. Quiero que te quede claro, Michelle. Yo soy una mujer normal, una cirujana, pero tengo determinados valores morales y estéticos que me molestan ver un grupo de gente que lleva al perro a la pileta. Entonces vos tenés que estar en la piscina tomando sol, escuchando los ladridos del perro y mirando como esas bestias, porque no tienen educación, gritan y toman mate como si estuviéramos en la costanera Bristol de Mar del Plata. La verdad que a mí este mensaje me gustaría que se lo mandes a Guillermo, que coordina, y al intendente del edificio, porque la verdad que si seguimos aquí yo lo vendo. Como lo compré, lo vendí. Yo quiero descansar, pero descansar sobre todo visualmente, visualmente. A mí me molesta que estas bestias, porque son bestias, porque no tienen el mínimo de educación, porque en lugares comunes crees que son lugares privados, toman mate, tiran la yerba, estaban ayer reunidos el otro día por el día la madre con el perro al lado de la pileta, el perro gritaba. No, el brita del perro. Bueno, un cache, una cosa de cuarta categoría, una cosa de labricto, de mar del plata. Quiero decirte que no soy ni máxima zorraqueta, ni la verdad, ni la verdad, ni la normal, que le gustan determinados parámetros estéticos, como podés estar en Punta del Este, que nadie te va a tomar mate en José Ignacio, ¿me entendés lo que te digo? Bueno, después vinieron los del duplex Que los tengo casi abajo Gritando con los chicos No se respeta el horario de la siesta Los chicos gritan, fueron al ananero Rompieron todo el ananero Pusieron arena arriba de unos Que hay Para sentarse La verdad que la gente Es de décima categoría Yo no sé si los departamentos salen Súper regalados, yo lo pagué Un ambiente de 200 mil dólares Yo vivo en Palermo Chico Me parece el metro igual que en Palermo Chico Pero te pido Michelle, por la onda que tenés Porque hablaste conmigo Con el desarrollador, con María José De Chava del Cornejo Yo creía que había otra onda En el distrito, una más curva Una más relajada La verdad que es gente Muy cuarta Y no modales De décima categoría De décima Aparte gente que no O sea, propuse poner un Pobre Michelle Que está muerta De otro lado Y dicen que salen caro Mirá Michelle 35 mil pesos Divididos No sé, 70 personas No creo que sea mucho Yo no puedo pagar Una inversión de 200 150 mil 300 mil dólares En un departamentito Pero bueno Eso hay que hablarlo Hay que reunirse Yo te pido una reunión Urgente Porque la verdad Que hay cosas Que no me gustan Que estoy totalmente rayada Y arrepentí haberlo comprado ¿Te imaginas? Que voy a ir a hablar Con el palco No es que voy a ir a hablar Con el intendente Y voy a hablar Con la BN Porque la verdad Que mate Como el labristol De Mar del Plata No se puede tomar No se puede tomar mate El perro me tiene harta Grita todo el día Lo ponen en la pileta En la pochola En el lado de la piscina A ver Sí, cuando dice Cambio de pileta Unos brazos Yo no desprecio a la gente No Créeme, Michelle No desprecio a la gente Michelle está muerta La mataste Se fue Se terminó Se terminó el audio A mí me quedó encantado Seguir toda una hora Con ella hablando Sí, sí Bueno Ya tenemos los datos del padrón Todos sabemos dónde vive Todo es horrible ¿No? Esa nina Está bien De nuevo Por sus pensamientos Va a Pero son pensamientos Muy arraigados En este caso Sí No es la única No es la única Representa cantidad de gente Pero nadie va a salir A defenderla por ahora Y no da Está bien Un mimo para Michelle Michelle Pobre Michelle A vos te parece Michelle Despertá Michelle Michelle Pobre Michelle Echa miedo Michelleita No No Para mí es una mujer Una mujer Michelle Michelle Si no Michael Le diría Claro Si no Mike Viste Porque son tan culo roto Estos Pobre Mina Una vez más Por los pensamientos Que Lo mismo que decíamos antes Con Cordera Porque en ella No lo van a definir Digamos Si yo decía Antes que Cordera No define su pensamiento Quién es Y que lo haya hecho En este caso Podemos decir Bueno Esta chica piensa Así No es una Una este Culo roto Si esta chica Porque aparte Lo reafirma Y lo reafirma Porque si se equivocó Una vez Lo vuelve a decir Y lo vuelve a decir Y que el perro grita Y el mata Y la Bristol Que tremendo Tener 200 mil dólares Y creer que tenés tanto No es nada O sea Está bien Son 200 mil dólares El que no los tiene Para el que no los tiene Es mucho Pero no es nada Mamita Es un vuelto Con tus 200 mil dólares Creer que podés cagar Arriba de la cabeza De los demás Pobrecitas Ahora en defensa De esta señora Es como que No estamos A cualquiera le puede pasar Que un audio Se libere Y que Que sea viral Y que A mi me llegaron Los datos De la señora A través de Whatsapp Y no los compartí Y no se puede Porque no me parecía No corresponde No corresponde No estoy de acuerdo Con todo lo que está diciendo Igual nació el primero de enero Del 64 Ok Y que más Tiene 53 años No voy a dar la dirección Ok Es en Palermo No te voy a decir más nada Es estudiante Dice acá Sin embargo Quit No te lo voy a dar Ok No, no, no Ningún dato te voy a dar Pero la verdad que no Impuesto de ganancias No inscrito Iba no inscrito No te inscrito en ningún lado Mami Mami No me siento Tuyo Integrante de sociedades No inscrito Empleador activo Bueno La verdad que la mina esta Se cavó Su propia tumba Se va a poder ir a vivir A un departamentito Sola En un lugar que nadie la conozca Ahora, ¿fue Michelle la que viralizó? ¿Fue la que le dijo Le mandó una amiga? Capaz que Michelle se lo mandó a una amiga Y le dijo O sea, escucha esto Mira a esa amiga Nada, boluda Pues yo tengo un miedo Cuando mando esas cosas así No mando Yo no mando No, yo borro todo Borro todo No mando Porque para qué No sé ¿Qué pasa, Michelle? Michelle muerta Una vez más El triunfo te放 Pues yo, perd говорят Las barras En las cartas Lo son Todos los